hola chiquitillos del mundo mundial les traigo un vídeo super express mostrándole los tipos de slime que esta ocasión me traje miren 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 unas botellitas de refresco y les voy a estar dejando el link aquí abajito el precio por mayoreo como lo pueden encontrar en las tiendas pero esto te puede servir a ti que quieres iniciar un negocio y no sabes cómo generar algo tú que tienes tantas ganas de salir adelante pues miren déjenme decirles que con esto es algo es poquito a comparación de muchos vídeos que yo he visto que tienen infinidad de cosas pero créanme que esto les va a ayudar este pues a tratar de salir adelante un poquito ya después tendremos lo doble de esto y luego lo triple y luego lo triple y luego los triple aparte también pues como ya les había comentado en otro vídeo hay veces que tenemos fiestas de niños y no sabemos qué darles y que los dulceros y que esto y que el otro pues miren podemos darles un detallito de este a cada niñito podemos darle este a ver en vez de la mesa de dulces la mesa de slime 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 a mí me encanta este que es como de hielito trae cubitos de hielito no simulan el hielo estas son unas como frutitas yo pues previamente ya había destapado una porque en memoria de la tentación por lógico me la voy a tener que quedar pero miren es así que sale así cositas así este es de como de galaxia de unicornio y pues las agitas y no 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 se no se según no se revuelve o sea no este se mezcla más bien según según quien sabe hay que probar pero miren nada más tú que tienes tantas ganas de salir adelante y que quieres este iniciar un negocio esto créeme que te va a salir muy barato pero este la idea es no rendirse echarle gana no se ve con tu vecina y dile no sé pues comadrita no sé si me podrías prestar un dinerito y te aseguro que ese dinerito lo vas a ver de regreso porque estoy segura que todo esto lo vas a vender miren estas son las botellitas y lo puedes encontrar muy económico yo sé que me van a decir es que quiero los precios y no sé qué bueno necesitaría ver todas las etiquetas y todo lo que he traído pero no se me preocupen aquí abajo y todo en la caja de descripción les voy a dejar los precios no se les voy a poner esta que es la como el empaquecito el cohete es un es un cohete es un cohete miren es un cohete les voy a poner el cohete tanto precio no cajita de milk esta de milk tanto precio este botellita tanto conchita esta conchita tanto bolita tanto puerquito tanto esta es como de huevito tanto en dinosaurio tanto unicornio tanto esta que es de cuadritos también de hielo le voy a poner este pudín color pudín tanto cubo de hielo grande tanto fruta tanto lata tanto cápsula para que vayan a la cajita de descripción y ahí lo chequen así es que este pues no se me animen hay muchas cosas por hacer donde te puedes surtir yo todo esto lo compré en peña y peña ahí es donde te puedes este hay muchísimas cosas ya les había dicho que ahí en peña en peña no nada más encuentras cosas de uñas sino también para tus fiestas alguno que otro disfraz máscaras relojes bolsas pinturas o sea maquillajes no pinturas para halloween para belleza para uñas no está de más que vayas ahí a la tiendita y pues yo sé que es bien complicado grabar a mí me gustaría grabar toda la tienda de todo esto pero lamentablemente no se puede así es que este pues nada más les traigo lo que yo compré y igual me preguntan más o menos cuánto te gastaste en todo esto pao pues en la cajita de descripción les voy a dejar más o menos cuánto fue el monto no les puedo decir exactamente por qué cuando tú ves a la tienda y digas ay no es que ella me dijo que me iba a gastar yo 100 pesos en la menor hora te gastaste 200 es un decir así es que no no quiero que vayan a pensar eso pero yo voy a tratar de ser lo más clara posible así es que este es un súper vídeo súper cortito espero que les sirva de mucha utilidad o que les sea de mucha utilidad que se animen que se levanten esos ánimos de que mi hijo no tengo dinero no tengo trabajo me aquí no trabajas porque no quiere no quiere pero este a veces yo sí te lo puedo decir a veces nos compramos una caja de cigarros que te vale como 50 pesos y tú puedes encontrar está hasta en 90 pesos no y es un decir es 90 pesos pues mejor compro esto ya le doblete o así es que pues no se me desanimen mis chiquitillos del mundo mundial hay muchas cosas por hacer hay muchas cosas por enseñarles espero que sea de gran motivación todo esto que yo les muestro este les va a encantar yo estoy enamorada de estos de estos estoy enamorada de estos a mí me encanta todo esto la verdad es que no sé cuándo fue el día que lo descubrí y yo lo agarré yo agarré uno y a mí me ayudó mucho a mis manos en la persona como persona adulta y dices es un juguete de niño no es tóxico no es tóxico pero pues si tiene que ser supervisado no si es para niños pequeños pero este si te animas y todo eso pues darte una vuelta está por allá así desde por aquí y si eres de lejos pues ya aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar la información y este y ya pues te estaré dando más información a detalle por si la necesitas así es que échenle ganas mis chiquitillos del mundo mundial hay muchas cosas por hacer hay muchas cosas por aprender muchas cosas porque salir adelante muchas estén posibilidades así es que ni te me cierres las puertas ni te me cierres el mundo este si se puede y créanme que espero que se motiven con todo esto que se motiven que le echen ganas y no quiero personas que digan es que no puedo es que no esto no quiero gente con pretextos recuerden que siempre hay que ser exitosos exitosos en todo si vas a ser una vendedora ser una buena vendedora si vas a trabajar haciendo tortillas se la mejor haciendo tortillas trata de ser mejor en lo que sepas hacer no eres ni más ni menos todos somos iguales todos tenemos la misma posibilidad así es que no te me quedes atrás y bueno como siempre yo les ando mandando besos besos de confeti besos de colores y ya saben los quiero muchísimo muchísimas gracias por el apoyo a todos los que me quieren y también porque no les mando besos a los que no me quieren también y bendiciones muchas gracias por todos sus comentarios y nos estaremos viendo en más propuestas trataré de buscar más este alternativas para salir adelante vale así es que cuídense mucho los quiero besos de confeti y bye bye